El titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, inició el operativo de cuaresma y el recorrido fue el siguiente en la central de abastos en la capital de la República Mexicana. Esto con el fin de cuidar el bolsillo de los ciudadanos en la adquisición de productos del mar durante lo que será la cuaresma aquí en la República Mexicana. El titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, inició el procedimiento de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, inició el recorrido de la Profeco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A cinco de estos establecimientos por infracciones como operan con básculas alteradas y vender productos que incumplen con la información comercial de lo referente a esta actividad. Finalmente es de señalarse que durante la cuaresma en el mercado de la Nueva Viga diariamente se comercializarán mil setecientas toneladas de pescados y mariscos. Además de que en esta época la percepción de alimentos aumenta treinta y cinco por ciento y de manera cotidiana la visitan cinco mil personas. Así bueno se da a conocer el operativo que hará pues nada menos que la Procuraduría Federal del Consumidor en esta época de cuaresma en los diferentes mercados y centros de abasto popular para las amas de casa. Con imágenes de Iván Reyes, Alfredo Cocolexi de frente y con la verdad.